Sal, estamos hablando de cuatro mil metros El Siloe, el deserto de Siloe, aquí se inspiró Dalí en... Bueno, no sé si te paso o no... Pasa, pasa, pasa Dalí se inspiró aquí, en este, el deserto de Siloe que está a cuatro mil metros Aquí solamente con la altura solo puedes tomar hojas de coca, yo todo el día Todo el día tomando hojas de coca, mi hermana no resistía porque se te verben los dientes Se te verben los dientes y la pobre, de verdad, no podía vomitarla y tal Pero es lo único por la altura, porque te pesa la cabeza, las piernas, no te puedes mover Y hojas de coca que te lo venden los cintecitos a medio dólar Pues aquí se inspiró Dalí en un cuadro ¿Sabes? No sería ese el... ¿No? ¿No? ¿Qué tiene que ver la hoja de coca con la caída hombre? Mira, aquí es la laguna verde y la roja Aquí vienen los flamingos Estamos hablando de cuatro mil quinientos o cinco mil metros Sí, sí, sí Aquí, te falta la respiración Bueno, ya no te puedo Ahí no puede haber vida, apenas ahí, porque a esa altura... La llama La llama Sí, exactamente Bueno, pues yo creo que aquí se acaba un poco todo Este... Este capítulo...